Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 16. La batalla entre los dioses. La confrontación. Primera de Reyes, capítulo 18. El sitio de esta confrontación clásica entre los dioses es el Monte Carmelo, la montaña mayor en aquel entonces. Desde el Monte Carmelo se puede ver todo el paisaje de Israel. Tenemos la confrontación clásica entre Yahvé y Satán, Dios y Baal, las fuerzas del bien versus las fuerzas del mal, un profeta auténtico versus 450 falsos, un Elías versus un pueblo mediocre. Esta es la batalla constante y de todas las edades en cada ser humano, en el mundo entero, en la vida diaria. Baal era el dios de la fertilidad, de la producción, la lluvia, la riqueza. Elías era un hombre de dios bueno e integral. Por obra de Yahvé a través de Elías no llovió por tres años. Baal o Yahvé. ¿Hasta cuándo estarán cojeando entre dos caminos? Elías preguntó a la gente presente. El creyente no debe tener dos patrones. Decídete entre el bien y el mal, la verdad y la falsedad, Cristo y el diablo, Dios y el dinero. Decídete entre el éxito inmediato y la vida eterna. Ser miembro de la iglesia y oyente tibio que Dios vomitará de su boca. Ser servidor del reino de Dios o del reino del mundo. Constructor de la civilización del amor o de la cultura de la muerte. Yahvé obliga a la gente de Israel a que se defina. Hay confusión entre la gente. El pueblo no ve claramente la diferencia entre Baal y Yahvé. Los considera como poderes dotados de capacidades diferentes, pero igualmente útiles. Yahvé es dios de la raza, es auxilio seguro en el combate. Baal, al contrario, es un dios al servicio del campesino. Con mandas y fiestas se le pide lluvia, fertilidad y prosperidad. Baal significa señor o maestro. Él es el dios de la fertilidad de caña de los cananeos y de la gente de Fenicia. Baal era el dios de la sensualidad, el ídolo más sucio de todos los ídolos. Era el dios que dio la lluvia. Sus ritos era la prostitución sagrada y su altar era un tronco sagrado, un altar de prostitución y sensualidad. Elías versus 450 profetas falsos. Yahvé es el dios de lo imposible. Solo él pudo salvar a Elías quien ordenó al rey Ahad que reuniera todo Israel en el monte Carmelo donde él iba a confrontar los falsos profetas. Elías tiró este reto a los pies de los 450 profetas de Baal, quienes fueron apoyados y sostenidos por el rey y la reina con dos comidas diarias. La reina Jezabel y el rey Ahad eran devotos de Baal y ofrecían sacrificios a Baal en su altar y alimentaron a sus profetas. Baal, Belsebut o Satán, ha reemplazado a Yahvé en Israel. Astarte era esposa de Baal, una diosa quien la reina Jezabel adoraba. Elías lanzó el reto a Ahad y Jezabel y al pueblo idólatra de Israel. El monte Carmelo es un sitio bello ubicado entre Israel y Fenicia. Yahvé era dios de Israel. Baal era el dios de Fenicia. Llegó al pueblo y a los 450 profetas aceptaron el reto de Elías. Elías confronta al pueblo. ¿Hasta cuándo estarán cojeando entre dos caminos entre Yahvé y Baal? ¿Entre el único dios verdadero y un ídolo? Si Yahvé es dios, síganlo. Si lo es Baal, síganlo a él. El pueblo no supo qué responderle. Primera de Reyes capítulo 18. Entonces Elías le dijo, yo solo he quedado de los profetas de Yahvé. En cambio los profetas de Baal son 450. Ventajas. Elías dio a Baal y a los 450 profetas falsos todas las ventajas. El monte Carmelo era la montaña de Baal. Elías no escogió el monte Sion que era el de Yahvé. El campo, el sitio era favorable a Baal, no a Yahvé. Era su terreno o su campo propio. También Elías les dio el primer chance. Les permitió escoger su toro. Les mandó llamar a Baal, a gritar, a pedir, a llorar. Por fin, Elías se burló de ellos porque no hubo respuesta. Primera de Reyes capítulo 18. La prueba de fuego. El verdadero Dios es el que responderá enviando fuego. Primera de Reyes capítulo 18. Esta era la señal. El fuego que destruye, purifica, transforma, enciende. El fuego que permite consagrar las víctimas sacrificadas. Israel necesita ser transformado, purificado por el fuego. Más tarde, Jesucristo vino y se metió en la misma batalla espiritual con Belsebúd, para transformar, purificar, renovar a la gente por el fuego del Espíritu Santo. Rogaron a Baal, pero no hubo respuesta. Las burlas de Elías contra Baal manifiestan su fe en Yahvé. Estaba convencido de que Yahvé le escucharía y le respondería. La meta. Tú eres el que convierte sus corazones. Primera de Reyes capítulo 18. La batalla, el fuego, el milagro, la lluvia no tienen otro fin. Yahvé ama a Israel y quiere despertar nuevamente su amor por él. No quiere asustarlo o dejarlo maravillado, sino más bien que esos hombres rudos descubran que Dios Yahvé vive. Es el único Dios todopoderoso y se deben preocupar por buscarlo. Dios quiere que se conviertan sus corazones. La victoria y la lucha. Al frente de esta realidad, ¿cuál sería mi postura, mi fe, mi actitud, mi valentía? ¿Lo haría tan difícil por Yahvé? ¿Cuál sería mi oración? La victoria del Carmelo es la victoria de Yahvé y de Elías. Dios necesita el ser humano y salva a través de los seres humanos. Elías no trató de robarle la gloria a Dios. Él se arriesgó y Yahvé le respondió. Viendo esto, el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. El diablo avergonzado, humillado, rabioso, se marchó como un león rugiente. La matanza de los profetas falsos que siguió era en aquel entonces la suerte normal de los vencidos. La victoria de Elías no duró mucho tiempo. Era una preparación para otra batalla más fuerte. Unos tres versículos más tarde leemos, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Primera de Reyes capítulo 19. El milagro no soluciona prodigiosamente los problemas de Elías. La obra de la conversión del pueblo es dura, larga y sacrificada. La batalla acabará después de la segunda venida gloriosa de Jesucristo. Radio Natividad presentó las reflexiones del padre Stephen Carney en su libro, Más que vencedor en la batalla espiritual.